Hola chicas, buenas noches, otra noche más aquí con ustedes, dándole al pie de cañón para hacer un bañito de destrancadera. ¿Para qué? Porque a veces hemos visto que se nos tuercen las cosas, antes de hacer un trabajo hay que estar limpita y vale. Primera opción, cuando se hace un baño de destrancadera, antes de hacer un trabajo vamos a estar más limpita. Pero ojo, cuando se bañen no se me vuelvan a poner la misma ropa. Cambiense de ropa limpia, cosa muy importante a la hora de hacer un retor. Vamos a ver, aquí como ven el agua está hirviendo, que ya yo lo acabo de hervir. Vamos a poner hierbabuena, esto es hierbabuena, que es buenísimo. Esto es antes de cualquier trabajito, se puede hacer por la mañana, por la tarde, por la noche y huele bueno, una barbaridad que huele. Huele buenísimo. Hierbabuena se llama aquí, yo no sé cómo se llamará en otros países, ya buscaré y pondré el nombre debajo. A ver, se parte a ti todavía en partidita, bastante para que nos refresque. Después vamos a coger pétalos de cualquier rosa, vale, rosas, rosadas, los pétalos, se deshacen bien, que esto nos va a llegar a todo. Porque nosotros, si no nos destrancamos primero, la destrancadera es buena, así, cualquier rosa, puede ser hasta robada en la calle, como hice yo. A ver. La hierbabuena nos va a activar todo, para abrir el aura, las chácaras, todo. Vamos dando huertitas. Después, ojo, se pone un poquito de cascarilla, que eso es muy importante, la cascarilla es la cáscara de huevo molidita blanca. Yo le pongo este poquito, nada más, para que nos abran los caminos. Vamos a ponerle un poquito de canela también, no sean agarradas, no me sean agarradas, así. Y después, nuestro perfume. Les advierto, cuando se hagan este baño, van a conocer también, suele pasar que, aparte de abrirnos los caminos y están limpias, positivas y muy tranquilas para los trabajos, van a seguirnos muchos hombres. Y vamos a ponerle un poquito de perfume nuestro, el que estamos acostumbrados, o colonia, lo que tengan a mano. Bueno, qué olores, qué olores, qué olores. Bueno, una vez hecho, se deja una orilla. Antes de darse el baño de destrancadera, se pegan una ducha primero, normal y corriente, con agua normal y corriente, un poquito de jabón, y se me enjuagan bien. Y después hacemos este bañito de destrancadera. Hierba huerta, esto también se llama hierba huerta, aquí en Canarias, hierba buena. No sé cómo lo llamarán en vuestro país, ya buscaré el nombre. Y después, esto se puede hacer sin luna y sin nada, porque siempre la persona le va a abrir un montón los caminos, ¿entiendes? Y después empezamos, nos metemos en la bañera, encendemos una velita blanca y empiezas a echarte el líquido desde la cabeza a los pies, desde la cabeza a los pies. Y pedimos que se vaya lo malo, hacemos así con todo el conjunto, que se vaya lo malo y que venga lo bueno. Que mis caminos estén abiertos para todo lo que yo realice. Así. Pero de la cabeza a los pies. Y después, cuando se hagan eso, nos sacudimos un poquito todo esto, nos dejamos cinco minutos sin secarnos con toalla, que se seque prácticamente un poquito solo, y después ya se secan con la toalla. Pero lo dejan cinco minutos en el cuerpo, ¿vale, chicas? Espero que esto os ayude, porque la verdad que es muy bueno para la hora de hacer trabajos y todo esto. ¿Vale? Bueno, que Dios me las bendiga y hasta el próximo vídeo.